I said empty your mind, be formless, shapeless, like water It's not an easy skill to learn, I've been practicing it for many years Fuck tus formas, en el rap no hay normas, eres puta de rotonda, Boston bombas Guardas en el cajón, suelto letras del tirón Encajo por detrás de la avenida un buen bolsón Perdidos estáis como las gemelas Olson Prueba la miel, te sabe bien, esto es un temón Si no abandono, te dejo el trono Veo el micrón, mientras tú haces el mono O no, eres bobo, necesitas calentar para coger el tono Por eso te domo, dame gramos, me pongo memo Pase hasta Don Emo y marca cristiano No me pillas porque soy el amo Donde vamos, con esa cara que tenemos, a trabajar que más queremos Para salvar esto, hay que prenderte fuego No juegas en mi liga, soy el estratega que castiga Mira el swag que tenemos, el caminar de una hormiga Vuelta a casa, pasan los días, pasa una vida Vuelta a casa, pasan los días, pasa una vida Perdí el respeto por la movida Sueno fresco, tú haces porquería Jeringuilla anestésica, mi rubrica es infinita Mujer marchita por paliza doméstica Mi mierda no se mastica, no Se incluye, tu flow es una mierda Si se prostituye, se intuye de lejos Esto es rap duro, no apto para criajos Son gargajos de mi boca Mente diabólica, te choca Mandíbula, desencaja y no es por la coca Por lo bien que lo haces nota Flota, soy el genio y me sobra No estoy pobre de ingenio, te desprendo del convenio de la obra Haces mamadas a sueldo como las hace tu chorba Tu rap estorba, el mío estorbe Sueno enorme, cómete la sopa Y luego devuelve, rápido como vuelve Fuerte como Balak, en suspense como Barak Un patadón de Decker en tu cara Mi rap es de Mahara y no lo paras Mi rap es de Mahara y no lo paras Mi rap es de Mahara y no lo paras Mi rap es de Mahara y no lo paras ¡MCA!" MCA Gracias por ver el video.